hola qué tal amigos bienvenidos a pelotazo en la cara aquí te enterarás noticias deportivas de barcelona y también un poquito de nuestra tricolor te invito a que te suscribas comparte con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho si son agrandados ellos pero obviamente que comemos agrandados obviamente que nosotros yo creo que siempre ellos los argentinos los uruguay me decían mono me decían mono a mí ya ves que te parto le decía yo te quiero la pierna le decía siempre le decía yo el delantero te quiero que sale que mono que mono que gorila allá entonces ellos también los italianos por ahí nosotros lo íbamos piteando también nosotros lo íbamos piteando siempre los piteábamos con nosotros los piteábamos con esos italianos peleamos corría uno corríamos todo porque nosotros éramos nero así pero ellos eran altísimos también ellos eran altos pero nosotros no lo comíamos no saben que la gente come alto verde para comer bien entonces hacemos como novedades y atentos ahora este tremendo fichaje que le mencionaba recordemos hace unos días atrás como scouting a este enganche el nuevo 10 que pudo haber llegado para barcelona para esta segunda etapa de la liga pro el reemplazo de damián día pues aquí hay que decir las cosas como son a damián día hay que comenzarle a buscar su reemplazo porque damián día ya no es eterno y es verdad que él hace la diferencia en barcelona pero no tenemos que ser siempre estar dependiendo del quito y del quito y del quito que es que no hay otro jugador así no es la cosa para que poner las cosas claras primero es barcelona después los jugadores pero ahora este seleccionado sus 20 como a cherano donde se cruzó con león el mes y su jugador preferido indiscutiblemente en el año 2023 demostró partidos con gran calificación aguanta bien el balón protege el balón buen enganche pincelada de pase de profundidad elías cabrera el 10 jugador de vélez alfil mejor dicho el ex jugador medio centro ofensivo derecho de 21 años de edad mide 1,72 de presentatura casado en un valor de 300 mil dólares según el portal transfer market el jugador interesantísimo donde barcelona debió haber preguntado por el ahora echado yo creo que por ahora la idea de que un jugador como éste llega a barcelona porque ya ya lo fichó por central de córdoba de argentina un equipo que creo que está como en el puesto número 28 de su liga qué vaina de verdad este elías cabrera seguro la vida acá rompida acá en la liga pro pero ya está porque más se puede hacer cosa que les faltaba barcelona recordemos cada vez que se nos cierran pues pudo haber estado ahí el reemplazo del que tu día porque ya es hora de que lo traiga pero bien sigamos como novedades pasemos con otros temas y es que está de vuelta al ruedo barcelona da a conocer el valor de las entradas para el cotejo ante bragantino es así que para este cotejo los precios establecidos son los siguientes general 10 tribuna 15 palco bajo 20 palcos 1 5 6 y 8 20 palco 2 3 4 y 7 30 adicional suite 40 cabe indicar que el descuento del 50 por ciento se hará efectivo para socios al día que vayan físicamente a comprar sus entradas con sus cédulas descartando así que otras personas vayan a nombre de ellos a retirar los boletos cuatro refuerzos que va a tener en esta segunda parte del año bayron castillo y entrenó ya incluso ha hecho fútbol bayron castillo incluso la semana pasada también un amistoso cubante 9 octubre hasta se filtraron fotos antes de que lo anuncie barcelona pero ya ya está entrenando bayron castillo ya hizo fútbol me cuentan que va a ser el titular de ariel holland si es que no sucede nada extraño hablando de alguna lesión o algo por el estilo pero que está muy bien bayron incluso vino con ritmo de peñarol y que ha llamado muchísimo la atención también positivamente en los entrenamientos bayron castillo y después octavio rivero también ha sumado algunos minutos el día también está entrenando son los dos refuerzos confirmados que tiene barcelona sporting club por ahora me cuentan que la próxima semana aproximadamente en 10 11 días podría ya ser anunciado o quizás un poquito antes brian carabalí que también está todo listo todavía el jugador del emelec porque entiendo tiene contrato aún pero que va a ser anunciado en los próximos días como nuevo jugador de barcelona y el otro donde todo está bello que se están definiendo algunos detalles y que va a llegar un extranjero más a barcelona y ahí obviamente se cerraría el mercado de pases no ahí el otro día se filtraba un vídeo de mi buen amigo juan francisco rueda diciéndole a eduardo barbello te esperamos en guayaquil él solamente sonrió y levantó el pulgar pero bueno ahí el mercado de fichajes de barcelona por ahora compañeros no sé qué ustedes piensen gabo barcelona se ha reforzado donde lo necesitaba evelyn a ver tú querías decir algo sí a ver también tengo entendido que una de las posibilidades y opciones que que ha ido preguntando desde inicios de este año es por un jugador de liga deportiva universitaria quien ya termina su contrato este 15 de julio se trata de sebastián gonzález tengo entendido que hubo un acercamiento nuevamente por parte de la directiva de barcelona preguntando por el jugador algo que ya se le termina el contrato y sale como jugador libre otro también de las novedades y quien sí preguntó fue ariel holland por fausto brillo jugador de universidad católica pero fausto brillo tiene contrato hasta finales de temporada con el equipo de la chato leí y por eso se terminaron eso sólo se sólo llegaron hasta esas conversaciones porque fausto brillo fue del interés de ariel holland para reforzar esta segunda etapa las filas de barcelona veamos lo que pasa con sebastián gonzález porque el acercamiento es bastante favorable para el jugador de liga deportiva universitaria quien no va a renovar con el equipo algo que ya está entrenando con vitamina sánchez pero no va a continuar en liga deportiva universitaria pero las conversaciones estarían bastante avanzadas con barcelona mire yo le voy a ser muy sincero para que vengan los compañeros esto es sebastián gonzález ha trascendido ya desde hace un par de semanas atrás yo lo he consultado dos veces directamente a la dirigencia de barcelona y las dos veces lo único que me supieron responder es recontra falso y la otra vez que pregunté me dijeron en barcelona no hay espacio para un mediocampista no sé si me mienten no sé si es que me lo están ocultando pero al menos yo he escuchado mucho con muchísima fuerza desde quito el tema de sebastián gonzález pero a mí la dirigencia de barcelona me lo descarta totalmente las dos veces que lo he consultado así que no sé no sé a quién creerle la verdad el tema de sebastián gonzález yo sí creo que jugaría muy poco gonzález en barcelona no le veo un espacio para mí es un gran jugador grandísimo jugador pero no sé dónde encajaría sebastián gonzález barcelona para mí todo lo contrario yo creo que es un jugador que tiene todas las características y el día domingo y el día domingo el día sábado ricardo y jorge me llamaron de equipo amén de que si ya está contratado que el nuevo técnico de la selección absoluta es luis francisco pero todavía pero todavía hasta cuando la federación ecuatoriana de fútbol liga el equipo o la federación ecuatoriana de fútbol ha contratado a un nuevo cuerpo técnico encabezado por el señor ricardo armendariz jofre tomalá y jorge vargas hasta cuando lo diga la federación ecuatoriana de fútbol solamente le digo lo que me llamaron de equipo y me dijeron de que que luis francisco y hasta ahora y bueno familia personalista muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este vídeo espero que les haya gustado mucho esta información por favor no te canse de seguirme apoyando comparte con tus amigos con tus amigas un grandísimo abrazo a la distancia como siempre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos mi Barcelona!